¿A qué hora dicen que a las 12? No, es la hora de ahorita Sí, es la hora y la fecha Buenas tardes, mi gente Espero que se encuentren bien Donde quiera que se encuentren, donde quiera que estén Aquí venimos Aquí a esta estación del tren Que pues, perdón, ¿qué andamos haciendo aquí? Que mi señora Si quiere dar un paseo en el tren Vamos a ver hasta dónde quiere Llegar y No sé hasta dónde quiere ir A ver Miren que también aquí hay Hay trenes Y ahí está, miren, vamos a ver Vamos a buscar un parqueadero acá cerquita Aquí están las bases como De aquí Porque no pasa el tren Como para el lado de De Los Ángeles Y aquí corre allá hasta el lado de Sacramento Fresno, todo para allá Todos esos vienen de las escuelas Hace poco una de De mis niñas Viajó en tren Fue por parte de la escuela De aquí A Huasco Miren, como ya Hay gente también Para En el bus También hay viajando Aquí están las bases De la misma compañía Antra Vamos a mostrarles de este lado Aquí se paran diferentes compañías de bases Aquí está el Greyhouse Y este es el Aquí está el bus Ahí es donde van Subiendo De aquel lado está otra La sillita Miren aquí Tiene el Radio De Beckerfield Ahí están Gracias Hay mucha gente aquí Sí Parece que no Pero sí Se sube mucha gente Dice Beckerfield Ahí vende todo adentro Sí Dice que te tienes que Mantener detrás De la línea amarilla Aquí están las estaciones Ahí va bajando gente Subiendo Pero Se vean que Toda esa gente que ven No pasa Para dónde Van como de aquí A Los Ángeles Y ahí viajan En el tren para allá Estas son Parte del Porque ya se no puede viajar Para Los Ángeles Nomás de aquí Para el lado Del norte Del norte Y ahí te va Señalando En dónde Está cada cosa Ahí van Los niños Ahí están Los niños De la escuela Como les venía Hace unos Dos, tres días Que La niña De nosotros También así La traían Sí Miren Allí están Los niños Miren Ahí viene El otro Vamos a esperar Aquí Que se acerque Ahorita es temporada De que en todas Todas las escuelas Traen a los niños De paseo Mira Son muchos Sí Ahí suben hasta sus maletas Pero aquel es de carga Aquel que vaya atrás Es de carga El que va por el otro lado Ese es de carga Y ahí es donde te pasas Y compras tu boleto Vamos a meterla Para mostrarles Un poco Sí La parada De la derecha Así Ahí es donde se compran Si Mira Y van subiendo Los pequeños Son niños como de primero o del kinder Ahí es donde están las taquillas Donde compras tu boleto Otra puerta Y aquí está desde cuando se fundó Desde el 2000 Desde el 2000 Hay estación del tren Y miren el parqueadero que tan grande está Desde una cuadra a otra Está muy grande Aquí está el sign De Amtrak O sea mucha gente prefiere viajar en esto Y es muy rápido también Aquí también llega el autobús del Greenhouse ¿Verdad? Sí Y estamos aquí también Este es por la Troxon La Troxon a la altura de la calle Q Mira yo dejo de llegar gente para viajar Mira desde que llegamos Mira los pueblos están llenos de allí Nos está subiendo el tren Y allá donde está el vaso Vamos a pegar ahí estamos los vasos Sí Transporte del Antra Que también es el De la misma Digamos la misma compañía Los vasos El tren que viaja de aquí para el norte El autobús de aquí para el sur Mira, viene otro Sí pero ahí está el que va llegando y aquí va llegando este otro cada uno tiene para dónde va ese va para, dice Riverside aquel que está allá va para Riverside este no sabemos todavía para dónde vaya pero estas personas como que van a subir porque están esperando este tren que viene llegando aquí viene del lado norte y el que está al otro lado está haciendo lo mismo para el lado sur esta es la parada hasta aquí yo creo ahora vuelta va bajando parece que va bien aquí ahora dicen que a las 12 no es la hora de ahorita si es la hora y la fecha está bajando ayuda con las maletas era bonito viajar igual que el aeropuerto ok esa viene de Sacramento ahí en la letra decía Sacramento todos por maleta todos esos van para Los Ángeles es que esto viene del norte viene todavía como del lado de Sacramento por eso hay muchos muchos están esperando el tren están esperando el tren unos van para Los Ángeles otros van para Riverside otros van para San Diego otros van a allá de los que lo saben ¿qué es este? Santana Santana otros van allí bueno gente espero y les haya gustado este video si les gustó regálenos un like compartan el video y los invito a que se suscriban si no están suscritos nos vemos en la próxima bye bye